Y seguimos aquí platicando con Xochitl Gálvez Ruiz, pues ya la virtual candidata a la presidencia de la república por la oposición que hay en México, menos Movimiento Ciudadano, menos Movimiento Ciudadano o parte de Movimiento Ciudadano, porque ya te vi platicando con Alfaro, el gobernador, MSIsta de Jalisco. A ver, yo tengo una gran empatía por los integrantes de MSI, porque además, curiosamente, soy una mujer de libertades. A mí se me critica mucho por qué fue a la bacha del orgullo gay cuando era... Porque yo creo que la gente merece respeto en lo que piensa, en lo que siente. Y en ese sentido, pues soy una mujer como alcaldesa que trabajo para todos. Con Pati Macao tengo una extraordinaria relación, Juan Cepeda fue mi presidente de Comisión Anticorrupción, a Dante le... Yo soy... De hecho, yo llegué por una alianza PRD-MC-PAN, ¿no? Tú fuiste candidata al gobierno de Hidalgo. Por MC. Por el abuelito de MC, que era Convergencia. Pero después dices, es que fue PRDista. No, porque el PRD, que entonces tenía un gran militante, que era Andes Manuel López Obrador, también fuiste candidata del PRD y fuiste candidata del PAN. Y perdiste por cinco puntitos frente al PRI. Bueno, cuatro y pico, ¿no? No llegó a los cuatro. ¿No llegaste? Bueno, yo tengo otros datos. Ahora, dime una cosa. ¿Por qué nunca has militado formalmente en un partido? ¿Esto viene de esta... como que rechazo que tenías de participar en política? Pues como que no fue necesario estar en un partido para llegar a política. Y cuando llegué a la política decidí que quería trabajar para todos por igual. Que siempre cuando, por ejemplo, yo tenía un delegado en un estado que era aparentemente de un partido, me dijeron, quítalo, porque vamos a poner uno del PAN. Pues a ver, no se puede venir a politizar el trabajo de las comunidades indígenas. Tiene que una gente profesional, capaz... Que sepa, claro. Que sepa, ¿no? Desde ese entonces yo defendía más la capacidad que la militancia partidista. ¿O sea que no era la lealtad sobre todo? No. Porque en este sexenio es la lealtad sobre la capacidad. Y me amenazaron que era una instrucción de Fox. Y entonces le dije, pues que me dé la instrucción Fox y a ver si la acepto. Y nunca te la dio. Y nunca me la dio porque Fox me conocía. Entonces siempre traté de separar esta idea del partido versus lo que se tenía o el deber de poner a gente capaz. Y pasó el tiempo y después fui candidata en Hidalgo y no tuve necesidad de militar. Pero fíjate que yo tengo más de 30 años de casada y no tengo acta de matrimonio. ¿Nunca te casaste? No. ¿Estás arrejuntada? Pues me... ¿Así le decís? Pero, este... ¿Estás en unión libre? Para mí estoy casada. Pues sí, es un papel nada más. Estoy de acuerdo. Y pues estoy muy bien. Estoy muy contenta. Porque yo creo más... ¿30 años ya? Más. Casi 34. ¡Wow! Y entonces... Pero yo creo en otro tipo de valores. O sea, y tengo una extraordinaria relación con mi esposo. Y yo un día le dije, pues vamos a registro civil. Y le dije, me haciéndete en canijas y me pides el divorcio y te lo voy a dar. Mejor así no tienes nada que pedirme. Y si no te quieres ir, te vas. Y ni él ni yo nos hemos querido ir de esa relación. Y ya no nos vamos a ir, ¿eh? Ya estamos juntos. El haber llegado donde has llegado es porque te atreves a romper las reglas, a fin de cuentas. Pues sí, de alguna manera. ¿Hasta qué punto sabes cuál es romper y cuál es respetar? Porque, por ejemplo, hemos visto que siempre en la historia de México la Constitución es como un trapo que usan los presidentes. Y yo siempre he pensado que arregla la Constitución nada ni nadie. ¿Ese sería el único límite a tu acción? A ver, la Constitución se respeta. Porque además el Estado de Derecho va a ser parte de los principios de respetar la ley. Porque si no vamos a vivir en la selva. Y las sociedades decidieron tener constituciones para poner reglas. Y esas reglas se respetan. El grave problema del presidente es que no respeta las reglas. Es que viola la ley tiro por viaje. Bueno, es que le inventó una frase buenísima, que arriba de la ley está la justicia. No, pues es que la justicia, ¿cuál? La justicia se basa en la ley, si no estamos en la selva. A ver, más allá, el haber hecho pública mi información fiscal, financiera, bancaria, es ilegal. Es una violación grave a varias leyes. Pero es un delito grave. Con tal de tratar de decir esa maldita rica. Porque además no dice que en 10 años vuelvo facturado y que los contratos son legales. Son contratos entre privados. No hay nada indebido. Él puede auditarme a través del SAT y lo ha hecho. Seguro. O sea, y siempre traemos auditorías del SAT porque está bien, para eso está su trabajo. Pero eso fue violar la ley y con un tema político. El problema es que cuando el presidente viola la ley, cualquier mexicano está expuesto a que también le fastidien sus derechos de privacidad, etc. Bueno, mi amparo protege a todos los mexicanos. Claro. El presidente hoy está impedido a revelar información fiscal, financiera, bancaria, de cualquier mexicano. Y fue agarrando el hábito de fulano, sultano. Por eso, hoy no podría hacer lo que hizo con Loret, por ejemplo. O no lo podría hacer por ti. Porque mañana le molesta. Bueno, sí puede, no debe. No, ahorita sí estaría violando un amparo. Pero ahora sí. Violó un amparo el día que no te abrió la puerta de Palacio Nacional. A ver, ese todavía tenía un recurso. Pero en ese sentido sí tiene una prohibición de hacerlo. Y ahí sí puede haber consecuencias de otro tipo. Yo sé que no le importan. ¿Cuándo hay un límite para que el delito prescriba, no? Por lo menos cinco años, ¿no? Pues mira, aquí no puede revelar información de nadie. Porque ya se le ha vuelto una maña de si a esa persona le cae mal, pues entonces la exhibe. O es corrupta y dice, las pruebas, por favor. Pues sí. No cae. A ver, una pregunta. Yo no te puedo hacer preguntas sobre qué harías como presidenta, porque estamos fuera de los tiempos. No capaz que me sancione el INE. Y a mí también. Esto te lo puedo preguntar hasta tercera semana de noviembre, donde seguramente vas a ser la precandidata. Ya no hay duda. Pues ya. Pero obviamente vamos a tener mucho deseo y ganas de saber qué vas a hacer para combatir la delincuencia. Es una pregunta que ahorita va a quedar sin respuesta. Esa te la voy a contestar sin entrar al detalle. Ok. Para combatir la delincuencia se requieren tres cosas y luego hay que desarrollarla cada una. Se requiere una cabeza inteligente. Que haga una estrategia. Eso es lo que tenemos que anunciar en noviembre. ¿Cuál va a ser la estrategia? Ya sabemos que las policías municipales, estatal y la Policía Nacional son clave. Ya sabemos que se puede usar tecnología de punta para esto. Entonces... También sabemos que hay mucha corrupción en estos grupos que acabas de mencionar. Exacto, y que tienes que acotar para evitar la impunidad, porque hoy hay corrupción y hay impunidad y la impunidad. Luego se requiere corazón, que eso es lo que no ha tenido este hombre. Estuve con Ceci, la mamá buscadora. Me entrevisté unos días antes de que estuviera ayer en tu evento. La abracé en Sonora y me mató porque abracé a muchas mujeres que buscan a sus hijos. Y eso me refleja lo que las mujeres quieren, es encontrar a sus hijos. Un papá me dijo, todos los días que salgo, rezo para que la delincuencia no voltee a ver a mi hija y se la lleve. Porque han desaparecido muchas chicas. O sea, entonces, a mí Ceci representa la justicia, el problema de inseguridad. Entonces, corazón. Yo hubiera querido ver al presidente en los lagos de Moreno, Jalisco. Ni las ha recibido. Por eso, lo hubiera querido ver ahí, abrazando a los padres. Y tres, firmeza. O sea, esta estrategia de abrazos y no balazos fue una estrategia criminal. Porque los abrazos son a los delincuentes y los balazos son a los ciudadanos. Sí, nunca lo he visto criticar a un delincuente como critica a la oposición, a los empresarios, a los periodistas. No, no, no. Entonces, esas tres cosas estarán en esta estrategia que presentaremos en su momento. Y la vamos a trabajar con mucha seriedad y con muchos profesionales de la materia. Sí, porque así como a ti te haré estas preguntas, se las haré a Claudia. Delincuencia. ¿Cómo sacar de la pobreza a los más pobres de México? Ahorita voy a hacer una propuesta, que esa sí la puedo hacer en mi calidad de senadora. Ah, ok. Hazla. Porque el presidente acaba de mandar una iniciativa para bajar de 68 a 65 años la pensión. Así estaba cuando llegó el presidente. Estaba a partir de los 65. La subió. Él la subió a 68 y ahora se va a adornar diciendo de los 65. Como en las comunidades indígenas, de muy alta marginación, viven los pobres de los pobres. Y ahí yo voy a proponer que sea a partir de los 60 años, como senadora. Porque más expectativa de ellos es más baja. Exacto. Muchos no llegan a los 65. No llegan a los 65. Entonces me parece súper injusto. Mira, cuando yo trabajaba huachochí, tenía una esperanza de vida de 59 años. Entonces, por lo menos que disfrutes de una pensión cinco años de tu vida, de los 60 a los 65. No es lo mismo en la colonia del Valle, donde la esperanza de vida es 78 años. Entonces, pues ahí sí, desde los 65 a los 78, pues disfrutas 13 años de pensión. Y yo no estoy de acuerdo que quien vive, y mucha gente me va a criticar, quien tiene una buena situación económica, no necesita esa pensión. Perdóname. Yo tengo amigos que reciben ya de su pensión de chamba 40 a 50 mil pesos, y te van cada dos mesas. Les digo, no la mueles, Karen. Pero en fin. Pero, por ejemplo, debería ser más alta en las comunidades indígenas. Pero ese debate lo voy a ver en el Senado los próximos días, porque yo voy a seguir como senadora. Claro. Oye, qué gusto verte. Gracias. Ven más seguido. No me discrimines. No, prometido. Tenemos un ancestro, quién sabe qué tan lejano por el Ruiz. Hay que ver dónde viene tu Ruiz, pero qué buen apellido. Es un gran apellido. Qué gusto verte, y te deseo éxito. Gracias. Xochitl Galvez, gracias. Y es todo por hoy. Ya saben quién es Xochitl Galvez, ¿no? Es la virtual candidata a la presidencia por la posición. Ya nos vemos. Soy Eduardo Ruiz Gil, y mañana... La crush del presidente. ¿La qué? La crush. Soy su crush. El crush y el crunch. El crush. Mañana, a las 4 de la tarde, hora del centro, estoy aquí de regreso en Fórmula. Sigan con Orbañanos y los deportes.